¿Dios a pronto o no? ¿Quién quiere usar el pancho con el espalco? ¿Quién quiere cantar con la música que te hace así? Botejo un brillo ¿Qué es el cuerpo? ¡Ahí! ¡Ey! ¡Aê, aê, aê! ¡Ey, aê, aê! ¡Bon día, Santa Catarina! ¡Bon día! ¿Hos es que hora? ¿Tiene que hora? No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no. Bonita. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bonita. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, 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 oh. ¡Faz un barulho! ¡Unita! ¡Hejamos! ¡Si mambo, eso bom, bobo son! ¡Flaquezo, tu papá! ¡Bobo que te anda! ¡Bobo de respira! ¡Santa Catarina, que te hagan el boludo! ¡Buenita, bonita! ¡Obrigado, obrigado! Ok Ok ¡Buenita, chicos! Ok ¡Y no es Tallido Yep ¡Y no es Tallido Yep ¡No es Tallido, recordadino! ¡Suscríbete al canal! 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 se quiere tomar el fútbol tira, tira, tira tira, tira ok no va no va no va no va vale no va 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 Vivir, va con barulho Nubes 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 Tu non se crepper e ter fi Nubes 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 Tu non se crepper e ter fi Gracias Hasta la próxima Fácil el barrio ¡Gracias! ¡Gracias!